En estos momentos la municipalidad será tomada por el pueblo de Añatucha. Añatucha se ha puesto de pie para reclamar sus derechos. Era hora de que Añatucha se ponga de pie. Esto nos recuerda al Santo Deñazo, allá por el 16 de diciembre, recuerdo. Que el señor intendente dé la cara, al menos que tenga el valor. Que por lo menos salga a decir, me equivoqué, perdón. Añatucha se ha puesto de pie para el pueblo de Añatucha. Añatucha se ha puesto de pie para el pueblo de Añatucha. Música Se le han ido encima los milicos, mirá Se han cagado entero el cordón policial Lo van a terminar linchando La gente está brecha allá La bronca con los policías Se vienen y se paran ahí Gracias por ver el video